Las protestas en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte continúan en el centro de Lima. Ahí estamos viendo esta marcha que inició cerca de las 5 de la tarde y tuvo la participación de unas mil personas aproximadamente, quizás más, quizás menos. Tras varias horas, este grupo de manifestantes llegó hasta la plaza San Martín para continuar arengando contra el gobierno. Bueno, cabe mencionar que la marcha se realizó de manera pacífica y no se registraron mayores incidentes. Había hasta este cordón policial que resguardaba también la plaza San Martín y evitar que se produjera algún desmán, algún acto vandálico como en fechas anteriores. 6 con 19.